Por otro lado, pero un mismo caso de inseguridad es lo que ocurre en la zona de Ceballos Cué, en el lugar está apostado nuestro compañero Raúl Bogarín con todos los detalles. ¿Cómo te va Raúl? Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches Mercedes a todo el equipo de 24 Horas. Sí, nos encontramos aquí en Ceballos Cué, esta es la calle Teniente Figueredo y esta calle, fíjense, Grito del Socorro. Vamos a hacer referencia y juega de palabra de esta calle porque es socorro lo que están pidiendo los vecinos porque viene siendo una cedidilla de asaltos aquí en este preciso lugar donde nosotros nos encontramos. El martes un trabajador del delivery estaba guardando en esta esquina para poder entregar su pedido, estaba verificando la dirección y contactando con uno de los vecinos para hacer entrega de lo que él venía trayendo. Posteriormente ya se le acercan dos motos asaltantes quienes le exigen la entrega del celular para posteriormente darse a la fuga. Hoy a la mañana, bien temprano, aproximadamente a las 9 de la mañana, un niño estaba recorriendo por esta calle, en este caso en una bicicleta. Allí se le acerca un hombre y le saca su biciclo y se sube en la bicicleta y empieza a huir. Se percatan los vecinos, uno de los vecinos es un automovilista quien le empieza a seguir a esta persona que había robado la bicicleta. En un momento dado le intercepta, le echa en el asfalto a esta persona, posteriormente se quiso dar a la fuga y allí es perseguido por otro vecino. Finalmente no lo pudieron agarrar. La parte feliz de esto es que pudieron recuperar la bicicleta y también no le hizo absolutamente nada a este niño de tan solo 11 años. De terror es todo lo que está pasando aquí en Ceballos Cue porque los vecinos ya no pueden estar tranquilos porque ingresan a las viviendas. A pesar de que instalaron cámaras de circuito cerrado y también activaron un sistema de alarma, nada sirve. Vamos a hablar con uno de los vecinos, reguardando por supuesto su identidad porque están con miedos en este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, realmente es una verdadera vergüenza. Yo como vecino de Ceballos Cue, ya tanto tiempo estoy viviendo acá, estamos pasando incertidumbre por la gente que está haciendo el tema de robar, entrar en la casa ajena, no importa, sea la madrugada, la noche, de día. Ya no tienen horario. No tienen horario lo que están robando, en moto o en este caso entrando directamente en motocicleta, en donde sea, inclusive hasta la casa, hasta la vereda. Un trabajador del delivery que fue asaltado el martes. Sí, así fue, así fue. No hay seguridad. Estamos con miedo, no sabemos hacia dónde recurrir en este caso porque la policía tampoco te da una respuesta. Vos te vas a hacer tu denuncia y tienes que llevar el circuito cerrado. ¿Cómo vas a seguir eso? Siendo que te robaron tu teléfono en este caso. No puedes hacer nada, siendo que te piden muchas cosas también la policía. En vez de salir a buscar a los ladrones, ellos se resguardan ahí pidiendo que lleves todas las cosas que te piden. Y sin teléfono, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué es lo que te piden, por ejemplo, si llegas para hacer una denuncia? En este caso, cuando a mi señora se la asaltó, nos pidieron el circuito cerrado de la cámara, que le lleve sí o sí. ¿Y cómo yo voy a buscar a las 5 de la mañana a ver si nos voy a pedir que me den el circuito cerrado a las 5 de la mañana? Imposible. ¿Qué le dijeron cuando le asaltaron a tu señora? Porque fue en esta misma calle. Eran dos personas, se bajó uno y le dijo, tu cartera, tu cartera, le dijo a mi señora. Y ya que mi señora no le estaba dando, su socio, el que estaba en la moto, le dijo, Icutú, Icutú, le dijo. Una, era clavarle y nada más, por el teléfono. Por el simple hecho de no querer entregar la cartera y el teléfono. La cartera y el teléfono, porque en la cartera estaba el teléfono. Y así le dijo a su socio, Icutú, 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 ya, le dijo. Gran susto se habrá llevado. Mi señora se fue llorando a mi casa. No sabíamos hacia dónde ir. Yo sin remera me fui recorriendo a la comisaría, sin siquiera darme una respuesta al comisario, al comisario o la persona que estaba ahí de guardia. Lo único que te pidieron fue el circuito cerrado. Circuito cerrado nada más. ¿Cómo yo voy a venir a acudir a vecinos 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, que me den el circuito cerrado de la cámara de donde corresponda? Imposible. Y hoy a la mañana nuevamente un niño que fue víctima de la inseguridad. Inseguridad. ¿En menos de una semana o dos? En menos de una semana, así mismo. Toda una tragedia lo que estamos pasando acá. Vecinos y yo mismo como vecino, como padre de familia inclusive. Incluso ahí acá dice comisión vecinal, vecinos en alerta, pero... Igual, no le tienen miedo los motos saltantes, no le tienen miedo a nada. Lo que pasa es que se le agarra, se van en la comisaría y después se le largan nuevamente. No se queda mucho tiempo. No se queda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría son menores de edad. ¿Lo que cometen estos hechos? Sí, son menores de edad. ¿A veces vienen en moto, a veces entran nomás, uno solo, en la casa, a pie? La mayoría son dos personas. Uno que está ahí sobre la moto y el otro que está atrás de él pescando para cualquier cosa. Y hacen la recorrida. Uno o dos veces se dan la vuelta y ahí ya te das cuenta de quiénes son, pero ya es tarde. ¿Y en tu casa todavía no ingresaron? Gracias a Dios en mi cuadra no. En mi cuadra no, pero sí en esta cuadra ya... ¿Visitaron varias casas? Visitaron ya varias casas. No, es una inseguridad total este de Ceballos Cueva ahora mismo, comparando años anteriores. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes no ven a la noche que está circulando la patrullera como haciendo control preventivo? Nada, absolutamente nada. No hay control de patrullera ni lincen, nada. Inseguridad total. ¿Qué tiene que se acerque? Que se acerque la patrullera por lo menos, que haga la recorrida como corresponde. Estamos, creo que a ni 500 metros no estamos en la comisaría. ¿Cuatro cuadras aproximadamente? Cerquita, pero no se puede. Dice que no tienen combustible. ¿Así le dice a ustedes? Así, así. La gente que se va le pide para que haga la patrulla, le dicen que no tenemos combustible. ¿Acá de la comisaría 23? Acá de la comisaría 23. Así hacen. No, son siempre excusas. De gente que te tiene que resguardar, que te está supuestamente protegiendo. Pero le protege mal a los bandidos. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Yo te agradezco por haber venido acá a visitar. Gente de Ceballos Cuevese estamos más que preocupados. Estamos intranquilos. No estamos ni siquiera pudiendo descansar en nuestra propia casa. Porque tienen que estar alerta a los motos asaltantes. No puedes estar tranquilos. Y tampoco puedes salir solo. Tampoco. ¿Te diste cuenta? Yo le traje a mi señora inclusive ahora. Imposible salir solo. Y siendo cerca de las siete y media recién. Y la gente que ya está recorriendo ya seguramente. La espalda de nosotros seguramente está recorriendo. Alguien ya pescando por algo. Y ya prácticamente todos los vecinos están en su casa, encerrados. La mayor parte. Te vas a dar cuenta que la gente está cerrada en su casa. Con rejas están cerradas en su casa. ¿Por qué? Porque fue el temor. Imposible. Imposible estar así viviendo en cebollos. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes. Uno de los vecinos escucharon la tremenda preocupación que tiene. Con relación a los episodios de inseguridad. El cuenta de que su señora incluso ya fue víctima. Una ocasión cerca de las cinco de la mañana. Cuando ella estaba volviendo para su casa. Están observando también las imágenes del circuito cerrado. Que tiene que ver con un trabajador del delivery. Quien se acercó como para hacer una entrega. Posteriormente ya es asaltado por dos motos asaltantes. Posteriormente también este niño de tan solo 11 años. Que sufre esta inseguridad. Le roban la bicicleta. Posteriormente gracias a los vecinos lo pudieron recuperar. Ya no les intimida absolutamente nada. Ni el horario, ni las cámaras de seguridad. Tampoco el sistema de alarma que pusieron los vecinos. Gracias Raúl por este informe. Hasta luego, un placer. Y es así, la frecuencia con la que presentamos estos casos es realmente alarmante. No importa qué día veas este informe de moto asaltante circulando por la vía pública. No importa cuál fuese el año ni el barrio en donde vivís. Es la realidad por la que estamos atravesando. Las políticas de seguridad definitivamente no están siendo bien aplicadas. Si es que son aplicadas. Las políticas de seguridad. ¡Gracias!